Capítulo 12 Misma Arpal procedía a poner en práctica sus propios métodos de investigación. Es usted muy amable, señora Jameson, muy amable. No sabe cuánto se lo agradezco. Va. No tiene importancia, Misma Arpal. Me encanta hacerle este favor. Me figuro que le interesan a usted las últimas. No especialmente, repuso Misma Arpal. De hecho, creo que preferiría ojear algunos números atrasados. Bien, aquí los tiene, ofreció la señora Jameson. Hay un buen montón y le aseguro que no las echaremos de menos. Puede tenerlas el tiempo que quiera. Lo malo es que pesan demasiado y no podrá usted llevarlas. Oye, Jenny, ¿cómo va esa permanente? Perfectamente, señora Jameson. La señora ya tiene el pelo aclarado y ahora está en el secador. En este caso, querida, deberías acompañar a Misma Arpal y llevarle estas revistas. No se preocupe, Misma Arpal, no es ninguna molestia. Siempre constituye una satisfacción para nosotras prestarle algún favor. Misma Arpal se dijo que la gente era, en verdad, muy amable, particularmente cuando conocía a una persona de toda la vida. Tras muchos años de regentar una peluquería, la señora Jameson había tomado la resolución de secundar la causa del progreso repintando la muestra de su tienda y adoptando el pomposo nombre de, Diana, peluquera. Por lo demás, el establecimiento siguió como siempre, cubriendo con idéntica rutina las necesidades y acometía la tarea de cortar y modelar el pelo a la joven generación, que aceptaba sin grandes reconvenciones la medianía resultante. Pero el grueso de la clientela de la señora Jameson lo constituía un puñado de anticuadas damas maduras que solo salían satisfechas de aquella peluquería. —¡Caramba! —exclamó Cherry a la mañana siguiente, mientras se disponía a pasar un ruidoso aspirador por la salita, como seguía llamándola mentalmente. —¿Qué es todo esto? —Estoy tratando de instruirme un poco sobre el mundo cinematográfico, —declaró Misma Arpal, dejando a un lado novedades de la pantalla y tomando un entre las estrellas. —Es interesantísimo. —Me recuerda tantas cosas. —¿Qué vidas más fantásticas llevan esos artistas? —exclamó Cherry. —Vidas muy peculiares, —comentó Misma Arpal. —Peculiarísimas. Todo esto me recuerda muchísimo las cosas que solía contarme una amiga mía. Era enfermera de un hospital. Idéntica simplicidad de perspectiva, e infinidad de chismes y rumores. Y apuestos doctores produciendo estragos al por mayor. —Parece que le ha entrado a usted muy de repente ese interés, —observó Cherry. —Hoy me resulta difícil hacer media, —murmuró Misma Arpal. —Tengo la vista muy cansada. Claro está que la letra de estas revistas es pequeñísima, pero siempre me cabe el recurso de echar mano de una lupa. Cherry la miró curiosamente. —Es usted una persona sorprendente, —dijo, al fin, la muchacha. —¿Cuántas cosas le interesan? —A mí me interesa todo, —afirmó Misma Arpal. —Es posible que emprenda usted el estudio de temas nuevos a su edad. —En realidad, no son temas nuevos, —repuso Misma Arpal, meneando la cabeza. —Lo que me interesa es la naturaleza humana, —sabe usted, —y la naturaleza humana abarca por igual a las estrellas de cine, a las enfermeras de hospital, a los vecinos de Saint Mary Mead y a los habitantes del ensanche, —añadió, —pensativa. —No acierto a ver la semejanza existente entre una estrella de cine y yo, —replicó Cherry, riendo. —Por desgracia. —Me figuro que lo que la ha inducido a usted a emprender ese estudio es la presencia de Marina Gregg y su marido en Washington Hall. —Eso y el triste acontecimiento ocurrido allí, —masculló Misma Arpal. —¿Se refiere usted a lo de la señora Badkak? —Fue una desgracia muy grande. —¿Qué opinan de ello en él? —Misma Arpal se interrumpió con la, —eh, —de ensanche a flor de labios, —por último, rectificando la pregunta, inquirió. —¿Qué opinan de ello usted y sus amigos? —Es difícil precisarlo, —contestó Cherry. —Parece un crimen, no cree usted, aunque la policía, con su habitual astucia, no lo diga abiertamente. —Con todo, tiene todo el aire de un asesinato. —Yo tampoco acierto a clasificarlo de otro modo, —con vino Misma Arpal. —Tratándose de Gater Badkak no puede ser suicidio, —declaró Cherry. —La conocía a fondo. —No, nada de eso. —Muy superficialmente. Era bastante entrometida, siempre en plan de obligarla a una a asociarse a esto o a lo otro, a asistir a reuniones, etc., etc. Demasiada energía. Creo que a veces, su marido estaba un poco harto de su carácter. Al parecer, la señora Badkak no tenía verdaderos enemigos. La gente solía cansarse un poco de ella en ocasiones. Pero el caso es que no tengo idea de quién pueda haberla asesinado, excepto el marido. Y este es un individuo muy pacífico. Claro está que las apariencias engañan, como dice el refrán. He oído decir que Krippen era un hombre muy simpático y que G.I., aquel que conservaba a sus víctimas en ácido, era encantador. De modo que cualquiera sabe lo que hay detrás de las personas, no le parece. —Pobre señor Badkak. Murmuró misma Arpal. La gente dice que estaba muy nervioso y trastornado en la fiesta aquel día antes de sobrevenir la desgracia, pero la gente siempre habla por hablar en estos casos. A mi modo de ver, ahora tiene mucho mejor aspecto que en el curso de los últimos años. Parece más activo y animado. —¿De veras? Interrogó misma Arpal. —En realidad, nadie lo considera culpable, aseguró Cherry. Ahora bien, si no fue él el autor del hecho, a quien cabe imputárselo. A veces, no puedo menos de pensar que acaso fue un accidente. Ocurren muchos accidentes. Hay quien se figura una autoridad en setas, se y la coger algunas, las mezcla con un hongo venenoso y se pone a morir apenas lo come. Y menos mal si el médico llega a tiempo. Los combinados y las copas de Jerez no se prestan tanto a causar accidentes. Repuso misma Arpal. —No sé qué decirle, insistió Cherry. Es posible que alguien tomase una botella por otra y echase su contenido en la coctelera. —Una vez, unos conocidos míos tomaron una dosis de DDT concentrado. Estuvieron a las puertas de la muerte. —Accidente. Repitió misma Arpal, pensativa. —Sí, no cabe duda que parece la mejor solución. Confieso que, en el caso de Geater Badkack, no puedo creer que se tratase de un crimen premeditado. No digo que sea imposible. No hay nada imposible. Pero no lo parece. —No, opino que la verdad se haya oculta aquí, concluyó, manipulando las revistas y tomando otra de ellas. —Insinúa usted que está buscando una anécdota curiosa sobre alguien. —No, replicó misma Arpal. Me limitó a buscar alusiones a personas o a su manera de vivir, en una palabra, algún detalle revelador. Y enfrascóse de nuevo en la lectura de las revistas, en tanto Cherry se llevaba el aspirador al piso. Misma Arpal leía con semblante atento y arrebolado, mas, a causa de su ligera sordera, no oyó los pasos que hollaban el sendero del jardín en dirección a la ventana del salón. De hecho, no levantó la vista hasta que se cernió una leve sombra sobre la página que estaba leyendo. —Dermot Craddock la miraba, sonriente, desde el exterior. —Entregada a sus quehaceres domésticos, ¿eh? —bromeó el policía. —Cuánto me alegra verle, inspector Craddock. —Es usted muy amable en dedicar parte de su precioso tiempo a venir a visitarme. —¿Le apetece una taza de café, o prefiere una copa de Jerez? —Lo de la copa de Jerez me parece de perlas, decidió Dermot. —No se mueva. —La pediré al entrar. Y dirigiéndose a la puerta lateral, no tardó en reunirse con Misma Arpal. —Dígame, murmuró, ¿le sugiere alguna idea todo ese material? —Demasiadas, respondió Misma Arpal. —No suelo sorprenderme a menudo, pero esto me sorprende un poco. —¿A qué se refiere usted? —¿A la vida privada de las estrellas? —Oh, no. —repuso Misma Arpal. —De ningún modo. —Todo eso se me antoja muy natural, dadas las circunstancias, el dinero y las oportunidades brindadas por la promiscuidad. —No, eso es, en cierto modo, natural. —Me refiero a la forma en que se divulgan esas vidas. —Yo soy algo chapada a la antigua, sabe usted, y, francamente, creo que eso no debiera permitirse. —Son noticias, dijo Dermot Kradak, y, por tanto, muchas obscenidades pueden presentarse socapa de simples comentarios. —Ya sé, refunfuñó Misma Arpal. —Y a veces eso me saca de mis casillas. —Supongo que me considera usted una estúpida por leer todas estas revistas. —Pero hay que ambientarse, y naturalmente, aquí encerrada en casa, no puedo enterarme de todo cuanto quisiera. —Eso es precisamente lo que he pensado, sonrió Dermot Kradak. —Por eso he venido a informarla. —Pero, muchacho. Disculpe usted lo que voy a decirle. ¿Cree usted que sus superiores aprobarían su proceder? —¿Y por qué no? —Profirio Dermot. —Aquí tengo una lista. La lista de las personas que estaban en el rellano durante el corto intervalo transcurrido entre la llegada de Geater Badkak y su fallecimiento. Hemos eliminado a algunas de ellas, acaso precipitadamente, aunque no lo creo. Entre los eliminados figura el alcalde y señora, el regidor no sé cuántos y señora, y otros muchos habitantes de la localidad. Con todo, hemos retenido al marido. Me parece recordar que siempre ha sospechado usted de los maridos. Con frecuencia, son manifiestamente sospechosos, corroboró misma Arpal, con aire de disculpa, y lo manifiesto suele ser cierto. —Estoy completamente de acuerdo con usted, convino Kradak. —¿Pero a qué marido se refiere, querido muchacho? ¿A cuál se figura usted? Inquirió Dermot, observándola atentamente. Misma Arpal lo miró, a su vez. —¡Ajá sonradi! Aventuró la anciana. —¡Ajaja! Afirmó Kradak. —Advierto que nuestras mentes trabajan al unísono. No creo que fuese Arthur Badkak, porque no creo que Geater Badkak fuese la presunta víctima. Opino que esta era Marina Greu. —Es muy posible, asintió Misma Arpal. Por consiguiente, prosiguió Kradak, como ambos estamos de acuerdo sobre este punto, resulta que el campo de la investigación se expande considerablemente. Decirle a usted quienes estaban allí aquel día, lo que vieron, o dicen haber visto, y dónde se hallaban, o dicen haberse hallado, es algo que podría haber observado usted personalmente si hubiese asistido a la recepción. —En consecuencia, mis superiores, como usted los llama, no podrían oponerse a que discutiera este asunto con usted. —¿Está usted de acuerdo? —Se expresa usted admirablemente, querido muchacho, encomió Misma Arpal. —Voy a darle un pequeño resumen de lo que han dicho, y, luego, examinaremos la lista. —En efecto, tras hacer un pequeño sumario de sus informaciones, sacó la lista en cuestión y dijo a su interlocutora. —Debe de ser uno de estos. —Mi padrino, Sir Henry Cliterin, me contó que antaño tenía usted un club aquí, llamado el Club del Martes por la noche. Cenaban ustedes juntos y luego alguien explicaba una historia sobre algún suceso real de índole misteriosa. —El misterio solo lo conocía el narrador del relato, e, indefectiblemente, a decir de mi abuelo, usted lo adivinaba. —Ello me ha inducido a venir a verla esta mañana, con la esperanza de que adivine usted algo por mí. —Estimo que es una manera muy frívola de expresarlo, reprobó Misma Arpal, pero, ante todo, quisiera formularle una pregunta. —Adelante. —¿Qué sabe usted de los niños? —Niños. —Sólo hay uno. —Un niño anormal internado en un sanatorio de América. —¿Se refiere usted a él? —No, replicó Misma Arpal, no me refiero a él. —Desde luego, es un caso muy triste, una de esas tragedias de quien nadie es responsable. —No, me refiero a los niños que menciona uno de estos artículos, añadió, dando unas palmaditas a las revistas esparcidas ante ella. —A los chiquillos que adoptó Marina Gregg, dos niños y una niña, según tengo entendido. —En uno de los casos, una madre con muchos hijos y poco dinero para mantenerlos, residente en nuestro país, la escribió preguntando si podía hacerse cargo de uno de ellos. —El hecho originó una oleada de falso sentimentalismo y abundaron los comentarios sobre la abnegación de la madre y el maravilloso hogar, educación y porvenir que iba a tener el niño. —En cuanto a los otros dos, apenas he averiguado nada. —Creo que uno de ellos era un refugiado extranjero y el otro niño, un niño americano. Marina Gregg los adoptó en diferentes épocas. —Me gustaría saber qué ha sido de ellos. —Es raro que haya pensado usted en eso, comentó Dermot Kradak. Mirándola curiosamente. —Yo también me he preguntado por ellos. —¿Pero cómo los relaciona? —Bien, según mis informes, ya no viven con ella ahora, ¿verdad? —Me figuro que quedaron debidamente atendidos, murmuró Kradak. —De hecho, creo que las leyes de adopción exigen ese requisito. Probablemente, tenían asignada alguna dote, como garantía. De modo que cuando Marina se, cansó de ellos, musitó misma Arpal, marcando una pequeña pausa antes de la palabra, cansó, los despachó. Y ellos tuvieron que marcharse después de haber sido educados en un ambiente lujoso con todas las comodidades, ¿no es eso? —Probablemente, asintió Kradak. —No lo sé con exactitud, agregó, sin cesar de mirarla con curiosidad. —Los niños sienten profundamente, ¿sabe usted? —Prosiguió misma Arpal, mucho más. —Profundamente de lo que se imagina la gente que los rodea. La sensación de ser herido, rechazado, es algo que no se supera por el mero hecho de gozar de unas ventajas. La educación, una vida confortable, una asignación segura o una iniciación en alguna profesión no compensan esa falta. Tales casos pueden engendrar un resentimiento. —Sí, pero, a pesar de todo, ¿no le parece un poco descabellado pensar? —Bien, ¿qué cree usted exactamente? —No he ido tan lejos como se figura, aseguró misma Arpal. —Sólo me pregunto dónde estarán ahora y qué edad tendrán. —A juzgar por lo que he leído, ya deben ser mayores. —Yo puedo averiguarlo, dijo Dermot Kradak, pausadamente. —Oh. —No quisiera molestarle en ningún sentido. —Tampoco sugiero que mi pequeña idea sea digna de ser tenida en cuenta. —No cuesta nada comprobar ese punto, insistió Dermot Kradak, tomando su agenda. —Y ahora, desea usted consultar mi pequeña lista. —En realidad no creo que eso me proporcione ninguna pista. —No conozco a toda esa gente. —Pero puedo darle algún detalle sobre ella, objetó Kradak. —Veamos. —En primer lugar, Hasson Rad, el marido. —Los maridos son siempre sumamente sospechosos. —Todo el mundo dice que Hasson Rad adora a su mujer. —Esto, en sí, resulta sospechoso, no cree usted. —No veo por qué, repuso misma Arpal con dignidad. —Ha procurado por todos los medios ocultar el hecho de que su mujer fuera objeto de un ataque. —No hizo la menor alusión de esta sospecha a la policía. —No comprendo por qué nos tiene por tan lerdos. —Hemos considerado esa posibilidad desde el principio. —De todos modos, ha dado la excusa de que la cosa podía llegar a oídos de su mujer y sobrecogerla de terror. —Es Marina capaz de sentir pánico. —Sí, es tan neurasténica, tiene lunas y estados de ánimo muy dispares y sufre depresiones nerviosas. —Eso significa falta de valor, objetó misma Arpal. —Por otra parte, prosiguió Kradak. —Si sabe que fue objeto de un ataque, también es posible que sepa quién fue el autor del mismo. —Insinúa usted que sabe quién lo hizo, pero no quiere revelar lo sucedido. —Me limito a insinuar la posibilidad. —Ahora bien, si así es, ¿a qué viene su silencio? —Da la sensación de que no quiere que el motivo, la raíz de todo esto, llegue a oídos de su marido. —No cabe duda que su razonamiento es muy interesante, comentó misma Arpal. —Aquí hay otros pocos nombres. Entre ellos, el de ella Zielinski, una joven extremadamente lista y competente. Enamorada del marido. Inquirió misma Arpal. —Casi lo aseguraría, respondió Kradak. —Pero, ¿qué la induce a pensar en eso? —Nada. Es lo corriente. Según esto, me figuro que esa señorita no siente mucha simpatía por la pobre Marina Greu. —De lo que se infiere un posible móvil de asesinato, coligió Kradak. —La mayoría de las secretarias y empleadas están enamoradas del marido de su patrona, declaró misma Arpal, pero pocas, muy pocas, intentan envenenarla. —Con todo, debemos tener en cuenta las excepciones, insistió Kradak. Había también dos fotógrafos locales y uno de Londres, amén de dos representantes de la prensa. Ninguno de ellos parece culpable, pero, con todo, nos cercioramos. Estaba asimismo presente la exesposa del segundo o tercer marido de Marina Greu. Según referencias, no le gustó que Marina le quitase el marido. No obstante, de eso hace ya 11 años, y por tanto, es improbable que la mujer hiciese una visita a este lugar en aquella coyuntura con el propósito de envenenar a Marina. Figura también en la lista un hombre llamado Hardwick Fenn, en otro tiempo íntimo amigo de Marina. Llevaba años sin verla. Nadie sabía que se hallase en Inglaterra y su aparición en la fiesta constituyó una gran sorpresa. A buen seguro, Marina tuvo un sobresalto al verlo. —Es posible. —¿Un sobresalto, y acaso un susto? —La condenación ha caído sobre mí, retiró Kradak. —Esa es la idea. Había también el joven Haley Prestan, yendo de acá para allá para atender a los invitados. —Habla por los codos, pero en resumidas cuentas, resulta que no vio ni oyó nada, ni tampoco sabe nada. Y así lo ha declarado, acaso con excesiva ansiedad. En fin, le sugiere algo la lista. —Pues, no, repuso misma Arpal. Aunque lo cierto es que aporta una serie de interesantes posibilidades. De todos modos, sigo interesada en saber algo más acerca de los niños. De nuevo el policía la miró curiosamente. —Parece que no ceja usted en su empeño, ¿eh? —Bromeo. —De acuerdo, lo averiguaré.